Bienvenidos, anteriormente estudiamos las principales medidas de tendencia central utilizadas en investigación científica, las cuales corresponden a la media aritmética, la mediana y la moda. En esta oportunidad veremos otro tema de gran importancia correspondiente a este método estadístico descriptivo, el cual se fundamenta en las medidas de posición o localización. Las medidas de posición son aquellos datos que permiten conocer la posición relativa de los valores individuales de la serie estadística en estudio. Las principales medidas de posición son las siguientes. Los percentiles. Esta medida divide el conjunto de valores de la variable aleatoria en estudio en 100 partes iguales. Los deciles. Esta divide los valores de la variable aleatoria en estudio en 10 partes iguales. Y por último los cuartiles. Esta medida de posición divide el conjunto ordenado de valores de la variable aleatoria en estudio en 4 partes iguales. Veamos el siguiente ejemplo de aplicación. Calcular el percentil 50, el decil 5 y el cuartil 2 para la siguiente población de elementos. Estos elementos son 2, 4, 5, 6, 6 y 8. Para una serie simple, el procedimiento estadístico es el siguiente. Primero, hay que ordenar los elementos de la serie en estudio en forma creciente. 2, 4, 5, 6, 6 y 8. Segundo, hay que calcular la medida de posición de posición. En este caso vamos a trabajar con el percentil 50, el decil 5 y el cuartil 2. Previo, es importante mencionar que todas las medidas de posición se originan de la medida de tendencia central mediana. En un primer momento hay que calcular la posición donde se encuentra ese dato. Para los percentiles, en este caso el percentil 50, la posición va a ser igual al percentil de interés que corresponde al 50, dividido entre 100 partes y esto multiplicado por el número de elementos 6. 6. Obteniendo un percentil 50 igual a 3. Esa es la posición donde está el percentil 50. El decil 5, esto va a ser igual al decil de interés que es el 5, dividido entre 10 partes. Esto multiplicado por el número total de elementos de la serie que corresponde a 6. Obteniendo un valor de 3. Este es el valor donde se encuentra ubicado el decil 5. Y finalmente el cuartil 2. El cuartil 2 va a ser igual al cuartil de interés que es el cuartil 2 dividido entre 4 partes. Y esto lo multiplicamos por el número de elementos de la serie. Obteniendo una posición igual a 3. Se puede observar que tanto para el percentil 50, el decil 5 y el cuartil 2, la posición donde se encuentra ese valor es exactamente la misma. Por lo tanto, el percentil 50, el decil 5 y el cuartil 2 son igual a la mediana. Una vez identificada la posición, se procede a aplicar la respectiva expresión algebraica. En el caso del percentil 50, nos ubicamos en la posición 3. Como estamos ante una serie estadística par, la posición central va a ser aquella ocupada por dos valores que están en la parte central de la serie estadística en estudio. En este caso, 5 y 6. Obtenemos el promedio de esos elementos, el percentil 50 va a ser igual a 5.5. De igual manera para el decil 5 y para el cuartil 2. Por lo tanto, el percentil 50 va a ser igual al decil 5 y este va a ser igual al cuartil 2. Y todas estas medidas de posición van a ser igual a la mediana. Obteniendo un dato igual a 5.5. La interpretación para estas medidas de posición, tanto para los percentiles, los deciles y los cuartiles, es exactamente idéntica a la interpretación que se utiliza para la mediana. Para una serie agrupada, es necesario aplicar la respectiva expresión algebraica. Y en este caso les mencioné que el origen de las medidas de posición corresponde a la mediana. Por lo tanto, el percentil 50 es igual al decil 5 y este es igual al cuartil 2. Y todas estas medidas de posición son igual a la mediana cuya expresión algebraica es la siguiente. El límite real inferior de la clase mediana más número total de elementos dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Todo esto dividido entre la respectiva frecuencia absoluta de la clase mediana. Y finalmente lo multiplicamos por su respectivo intervalo de clase. Operando esta expresión, obtenemos que el percentil 50, el decil 5 y el cuartil 2 son igual a 5.5. Exactamente el mismo valor de la mediana. Y su interpretación es la misma que se utiliza en la mediana. Rodeate siempre de personas que reten tus límites. Nunca de personas que limiten tus retos. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad.